qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno como sabemos se cierra la fábrica de ford al musafes 6 eso quiero decir por tres casos de coronavirus bueno en esta fábrica en estas instalaciones trabajan un total de más de 7000 empleados y bueno hablemos un poco de aquello bueno desde el martes bueno desde este martes se cerró la totalidad de la fábrica dado que se detectaron tres casos positivos de coronavirus entre los empleados de la de las instalaciones que tiene la norteamericana ford en la ciudad española valencia según adelanta el medio expansión y que hay que recordar que acoge a más de 7000 personas bueno el cierre en principio se prolongará durante una semana dado que el protocolo en estos casos exige tanto la identificación como el aislamiento de todos los empleados que han tenido contacto con el afectado 3 en este caso con el fin de evitar que se propague el virus de forma de manera descontrolada dado que en estas instalaciones trabajan 7000 personas que producen al día 1740 automóviles lo cierto que la situación se complica y lo más probable que la marca presente un expediente de regulación de empleo temporal de rt aunque esta situación no es un caso aislado en el sector automotriz bueno en este contexto la anfac la asociación española de fabricantes automóviles y bueno y de camiones señalan ante la declaración del estado de alarma la automoción que representa el 10 por ciento del PIB y el 9 por ciento de la población activa en la situación actual en bueno en españa es muy preocupante esto de hecho en el conjunto de europa está implicado ya de manera significativa en la actividad de las fábricas e instalaciones diversas por eso el sector se prepara ya 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 prepara un plan de choque con medidas extraordinarias que refuercen las ya aprobadas por el gobierno de este país cuya rápida implementación va a contribuir a minimizar el impacto tan negativo que esta crisis global está teniendo ya para la industria de manera que se garantice la viabilidad competitividad y empleo en el conjunto del sector ahora y en los meses siguientes al fin de del estado alarma según señala la organización anfac de españa y otras asociaciones son necesarias medidas urgentes de índole laboral como la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de del empleo y un amplio conjunto de otro tipo de medidas económicas y también fiscales también están apostando por la apertura y habilitación de un fondo extraordinario de ayudas al sector para la recuperación industrial y también del mercado y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao